inspiración creo que se encuentra en nuestro diario vivir en cada instante solo que muchas veces nuestro corre corre no nos permite enfocarnos en esos pequeños detalles que están ahí como el sonido del mar o la lluvia el sol la gratitud y esa gratitud tratar de enfocarla y crear música que para niños y que y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.